La Dirección de Protección Civil detalló este miércoles que desde el 24 de diciembre a la fecha ha habido un total de 216 personas lesionadas y 28 fallecidas. El consolidado estadístico también destacó 371 accidentes de tránsito, dos rescates y 73 incendios a lo largo del país. Jorge Meléndez, director de la institución, hizo énfasis en que las principales causas de los accidentes han sido la velocidad inadecuada y la distracción al volante. En cuanto a los accidentes de tránsito sigue siendo la primera causa de accidentes, la distracción del conductor, la segunda es invadir el carril, pero en cuanto a fallecidos la primera causa es velocidad inadecuada y la segunda causa es distracción del conductor. Por otro lado, las autoridades de Cruz Roja y Comandos de Salvamento hicieron un llamado para que los padres de familia hagan un uso responsable de la pólvora antes, durante y después de la fiesta de fin de año. Lo que se menciona acá es que divirtámonos con la pólvora, pero con cuidado de los niños. Así es que esto es una colaboración de Cruz Roja para las señoras vendedoras y así el que compra tiene la precaución, porque todo lo que se da de accidentes es porque descuidamos a los niños. Informo para la prensa gráfica punto com, Milton Jaco.